¿Qué es la información en español? La información especializada es tomada de eventos y libros que escriben los líderes de esta industria a nivel mundial. La plataforma la toma, la traduce, la coloca en formato de video y la deja a disposición en su plataforma. Bueno, mi nombre es Edgar Pedro Trilleros Acosta, soy colombiano, llanero de pura cepa, vengo del mundo laboral, trabajé por cerca de 40 años, subé la camiseta, construí el sueño del otro. Quienes aquí son empleados, con toda seguridad son bastantes, saben que es cumplir un horario, que es tener un jefe, que es obedecer órdenes, que es hacer cosas que a veces no nos da nada. Eso sin mencionar las dificultades que tenemos diariamente para llegar a fin de mes. Acá cabe una pregunta, ¿cuántos años has vivido? 20, 40, 60. ¿O cuántas veces has vivido el mismo año? 20, 40, 60 o quizás más. Esto debe y tiene que ser cambiado. Dirán, ¿cómo? Bueno, si nosotros disponemos de la herramienta y el vehículo adecuado, con toda seguridad lo logramos. La plataforma CEDEL JEFE, pionera en el marketing digital en español, asesora continuamente, tiene intereses comunes, claros y definidos, pone a nuestra disposición sus herramientas. CEDEL JEFE acaba de abrir sus puertas para toda Latinoamérica, dejando de esta manera el balón en nuestra cancha. Depende de nosotros los latinos ver y aprovechar el potencial tan enorme que tenemos en nuestras manos. Para no adquirir más el tema y sin más preámbulo, me despido de ustedes, no sin antes, desearles éxitos en todos sus proyectos. Y recomendándoles que tomen acción, tomen acción. Pero ya, nos vemos en la próxima.